Oh, bueno, a ver, aún puede ser 85, por favor. ¡Ojo! ¿Nos lo ahorramos? Sí, sí, para el medio del ca... A ver... ¡Sí! ¡Qué chorro! ¡Vamos! 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 Le levanto, ¿eh? A la calle. Cachó, me he calentado. ¡Ojo! ¡Chivini! ¡Vamos! Estamos ya en el segundo programa. Bienvenidos a todos. Luego haremos un pequeño repaso de lo que hicimos en el primero. Veremos cositas que tenemos por ahí de sobres. Vamos a estar viendo qué cartas podríamos fichar en los siguientes programas, porque han salido cartas nuevas del Real Madrid. Yo creo que voy a ir ya llamando a Cacho. Hola, chicos. Oye, Pablo, ¿por qué no te haces algunos de los SBCs de avanzado y así tenemos unos sobres para abrir? Y eso hecho. Cuéntame. La forma que tenemos de conseguir monedas, por lo tanto, nos venía muy bien. Voy a recordar cómo quedó la plantilla la semana pasada. Para todos los que no pudieron estar, se pasó por aquí DJ Mario. Estuvimos fichando lo que es la primera plantilla, la primera toma de contacto, como decía al principio, de jugadores únicamente del Real Madrid e iconos del Real Madrid. Hay cosas que hay que mejorar, pero creo que hay cosas que no están del todo mal. Sí, quizá un poco al centro del campo, porque a ver, Lucas obviamente es bueno, pero en el medio del campo como que no pega. Pero sí que es verdad que el salto de calidad, que sería un Madrid a un Cross, igual es caro, ¿no? Tenemos ahora mismo, tenemos 42.000 monedas. Todavía tenemos que abrir sobres. Yo me he gastado 20.000 monedas en el bloque híbridos de países. Ahora mismo, la gente que no se había enterado, porque la semana pasada esta carta todavía no había salido, durante esta semana han salido dos cartas nuevas del Real Madrid. Una de ellas es este Benzema, jugador del mes. Está bastante fresco, nos vendría muy bien, la verdad. La otra carta que ha salido, que todavía obviamente no la podemos fichar, pero yo creo que en algún momento sí que podremos, es Modric Fuzverde. Es una carta con 5 de pierna mala que le han puesto, 4 de skills, 99 de resistencia, que lo tiene subiendo y bajando todo el partido. Buen pase, buen tiro, buen ritmo, buena defensa. Esta carta tarde o temprano habrá que hacerla. Sí, sí, sí. Yo creo que hoy, teniendo 42.000 monedas, depende de lo que saquemos, todo el chat estaba diciendo Mendy, y creo que está claro. Hombre, Mendy... Mira, incluso a Marcelo podríamos meter en medio del campo fichando a Mendy. Eso mismo vimos la semana pasada, que era una buena opción. En el FIFA Marcelo es mejor centrocampista que Lucas. Por química pondríamos otra cosa, pero aquí estaríamos mejorando dos posiciones de golpe con un solo fichaje. A ver, yo voy a ir dándole. Hay sobres muy malos, este sobre oro es muy malo, pero hay sobres bastante majos. Bueno, nunca sabes dónde te puede... No sé si decirte que según vayamos abriendo, tú me vayas buscando en FUTBIN lo que valen las cosas y vamos vendiendo del tirón. Me parece bien. A ver primero el de oro único, que es peor. Ok. Y no, porque este de jugador... Oye, ese no está nada mal, ¿eh? Ese es de 45. A mí en este de oro único antes me ha tocado Harry Kane, ¿eh? No estaría mal. No camina... ¡Ojo a Panel! ¡Panel! Bueno, vale, vale. A ver si es del Madrid, al menos, además. O un 85. Donnarumma. ¡Ay! ¿Es 84? Bueno. Ah, claro, podría haber sido Donnarumma. Donnarumma tenía más. Claro. 12 jugadores. Los 12 brillantes de oro. Por favor, por favor. Lo necesitamos. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, a ver, aún puede ser 85, por favor. Venga. Mira, disco. Bueno. Nos ahorramos. ¡Ojo! Nos lo ahorramos. Sí, sí. Para el medio del campo. La semana pasada lo quisimos fichar y valía 10.000 monedas, ¿eh? Bien. Nos lo quedamos, nos lo quedamos. Voy a buscar cuánto vale Mendy. Mendy cuesta... 10.000 o un poquito menos, a lo mejor. 12.700. ¿Cómo? Bueno, los hay un poquito más baratos. Ah, mira, está bajando, está bajando. A ver. ¡Sí, sí! Por 1.000 monedas es lo que hacemos. Bueno, no ha sido tan barato, pero viene con ancla y por 1.000. Vamos a intentar uno. ¿Cuánto vale? Vamos a intentar uno con cazador, chicos. Vamos a ir con todo, ¿eh? Igual que hay uno, ¿eh? Míralo. In-game sería así. Mendy por Marcelo 100 de química. Esa no es mala, ¿eh? Ah, mira, sí que es verdad. Chat, sois los mejores, ¿eh? Bueno. Es duro, ¿eh? A ver, un poco mejor que el nuestro es. Hay alguna cosita aquí, otra. Uf, madre. Hay que aprovecharlo. He venido un poquito arriba, ¿no? Fácil, fácil. ¡Vale! Rojo, rojo. Lo ha echado. Lo ha echado, lo ha echado. Uy, uy, uy. Que no se vaya, ¿eh? Hay que ganar. Mira, mira, mira. Mira, el hazard. ¿Sí? ¡Viní! ¡Vamos! ¡Claro que sí, Pablo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Te estoy dando cuenta que estoy tapando el marcador. Así mejor, así mejor. Macho, al primer palo, al primer palo. Ok. Entro. Arriba. Chúfale. Toma. ¡Uy! ¡Qué buena, Pablo! Mendy con la derecha. Mendy, ¿cómo sabe? Vamos. Oye. Debutando con gol, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos empezado bien, ¿eh? ¿Buena? ¡Oh! 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 ¡Qué pena, tío! Tío, era tremenda. Hubiese sido brutal, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué grande! ¡Ay! ¡Nos van a tirar del cable y todo! La pausita, no celebre. Salta, salta, la celebración. Salta, salta. ¿La saltamos, no? ¡Bueno, bueno! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Vamos! ¡Crecios! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué dice! ¡Pero os hay! ¡Pero esto qué es! ¡Pero! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Se lo muevo Me cago en la leche Es que claro, contra esos pases nos fulminan Buena, buena, buena Sencillo está mareado ya ¿Lo muevo? ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Escucha, ha sido un golazo, eh La verdad que sí, eh Ha sido un golazo Me da rabia por cómo estamos jugando Es que mira, tío, dos tiros ha hecho Venga, va, Arby, Arby ¡Ay, qué feo pinta esto! ¡Arby! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Esto no puede ser Esto no Cacho, esto no acaba de pasar ¡Joder, tío! Si no hemos ido A lo loco no nos hemos ido Hemos jugado bien Hemos jugado bien Hemos jugado calmados Nos da tiempo a uno más A por el último ya Hay que irse con buen sabor de boca A ver, más tranquilo es Va, va, va Por lo menos no son los de antes Oye, Nacho y Militao No va a hacer falta cambiarlos En mucho tiempo, eh Le levanto, eh A la calle A veces Me he calentado, Cacho Cacho me he calentado Sí, ¿no? Yo creo que Sí ¿Y jugamos con solo un delantero? ¿O con Meton que sea Asensio en el centro del campo Y Vinny en banda? Vale Bueno, seguimos empatados Conta un equipo mejor Ahora ya es sufrir Bien, hay que saber ganar sufriendo Falta un apoyo ahí Sí, eh Se ha notado ¡Oh, qué bien! Estás tú solo ¡Qué buena! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos, Hazard! ¡Uf! ¡Qué buena, Mendy! Bien, Mendy, bien, Mendy Es complicado con uno menos, eh Lo estoy notando muchísimo Arriba ¡No, hombre! Sí, 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 sí Me meto, eh Me meto Sí, sí, sí ¡Ojo! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Madre! No lo creo No me lo puedo creer ¡Penalti! ¿Eh? ¿Fuera de la área? No lo sé, eh Sí, ¿no? Yo voy afuera ¡Aaah! ¿Qué hago? Mirar es un poco loco, ¿no? Yo me la jugaba Ya que voy ¡Qué chorro! ¡Vamos! 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer He tirado lo más fuerte posible para que la mande a la mierda Estoy, estoy ¡No me lo puedo creer! ¡Somos maldísimos! ¡Somos maldísimos! ¡Dámelo, dámelo! ¡Última, última! ¡Ojo! ¡Sí, Vinny! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo! ¡La que he fallado! ¡La que he fallado! Creo que ha estado muy bien, ¿eh? Yo he visto un programón Ha habido sufrir Ha habido fichajes estrella Hazard, ojito Porque ha metido varios goles Lo ha hecho muy bien Hazard es que ya le da un salto de calidad a la plantilla Sí, sí, sí Hazard ya es otra cosita Pues nada Intentaremos para la semana que viene Avanzar un poquito para conseguir a Benzema Intentar ir a por otro fichaje estrella Que el de esta semana Se ha notado Cacho, muchas gracias por haberte pasado Ha sido un placer, Pablo Y nos veremos próximamente, ¿no? ¿Te lo has pasado bien? Sí Hombre, espero que en los siguientes programas Creo que te vamos a ver por aquí De vez en cuando Sí, sí, sí Así que con esto, chicos También muchas gracias a vosotros Por haberos pasado Gracias a todos los que habéis visto el directo Necesitaremos ideas para la semana que viene Para ver qué fichamos Nos vemos, chicos Adiós Adiós